con una tremenda sorpresa que la verdad a mí me fascinó y a todos los fanáticos por supuesto de Kobe Bryant también porque su viuda Vanessa Bryant aparece haciendo twerking junto a su hija y obviamente las redes sociales explotaron la responsable de todo esto parece que fue su hija Natalia Bryant quien convenció a su mamá de hacerlo juntas mamá vamos a hacer twerking y pues fue un poderoso motivo ella dijo yo solo quería que mi madre sonriera qué bonito no me gusta mucho y nos encanta verla así feliz Vanessa parece una nena al lado de su hija oye de verdad yo no sé cuál dije bueno cuál es la madre la derecha o sea viendo la de frente del televisor la de la derecha sabemos y yo he visto y también me encanta la fortaleza de su hija que siempre la hemos visto tratando de sonreír cuidando de sus hermanitas cuidando también de su mamá y bueno Vanessa nos sorprende con estos movimientos y la gran capacidad que tiene para también hacer su twerking la vida sigue tienen que echarle muchas ganas y por qué no con el tiktok siempre ayuda hacer un videito de estos en familia o con los amigos nos hace pasar un buen momento y se le ve la sangre latina eso que ni quepa duda oigan y y y y y y y y y